Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar también un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es lo que ha hecho John Biden en lo que va de su mandato. El presidente de Estados Unidos ha gestionado iniciativas en materia de migración, pandemia, entre otras. Al llegar a la Casa Blanca, el equipo del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris definió siete áreas principales de trabajo. Lucha contra el COVID-19, cambio climático, equidad racial, economía, cuidados de salud, inmigración y la restauración de la posición de Estados Unidos en el mundo. Estos son algunos de los logros que el gabinete de Biden ha alcanzado en materia de migración, economía, medio ambiente y manejo del COVID-19 en Estados Unidos, uno de los países más golpeados por la pandemia. Manejo de la pandemia por COVID-19. El presidente Biden se anotó este miércoles su primera gran victoria legislativa al lograr la aprobación en el Congreso de un masivo plan de rescate económico, cuyo objetivo central es contrarrestar el impacto de la pandemia de COVID-19 y fortalecer la respuesta del gobierno para combatirla. El plan, que ya había sido aprobado por el Senado y ahora sortió exitosamente su trámite en la Cámara, autoriza el desembolso de unos 1,9 billones de recursos que llegarán a los bolsillos de la mayoría de los estadounidenses, al igual que a pequeñas empresas y entidades que se encargan de la distribución de vacunas para el COVID. El componente central del paquete, y quizá el más popular, es la expedición de cheques de estímulo por hasta 1.400 dólares que recibirán el 90% de los estadounidenses, dinero que no tendrían que devolver ni declarar como ingreso en sus impuestos. 2. Agenda migratoria y reversa políticas de Trump. El presidente de Estados Unidos, Biden, firmó en febrero tres órdenes ejecutivas para flexibilizar la política migratoria en el país y hacerla más inclusiva. Era un intento del mandatario demócrata para dejar atrás la línea dura que mantuvo en este tema su predecesor, Donald Trump. La orden ejecutiva para restaurar la fe en el sistema de migración legal pedirá a los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior una revisión del proceso de inmigración. inmigrantes que actualmente son aptos para solicitar la ciudadanía. Compromiso con el cambio climático. Biden firmó en enero varias órdenes ejecutivas relacionadas con el tema de medio ambiente y cambio climático. Una de ellas busca suspender nuevas perforaciones de hidrocarburos en terrenos federales, informó la BBC. Las órdenes tienen como objetivo congelar los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras públicas y duplicar la energía eólica marina para 2030. Se espera que encuentren una fuerte resistencia de la industria energética y que surjan como un cambio radical de Donald Trump, quien recortó las protecciones ambientales, según el medio británico. Madden America Iniciativa Comercial. Biden firmó en febrero una orden ejecutiva, una orden ejecutiva que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal y un impulso a la idea de Madden y América, de la cual ya hablaba su predecesor Donald Trump. La orden, dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca, tiene como objetivo impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales mediante el aumento de las inversiones en la industria manufacturadas y los trabajadores. La nueva orden ejecutiva reduce la posibilidad de incumplimiento de las normas ya existentes que exigen a las autoridades federales dar prioridad a la compra de productos fabricados en Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día